El alcalde de Taminango, Miller Urbano, confirmó para mañana miércoles 15 de julio la llegada del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a esa localidad. Vamos a inaugurar un colegio que se ha ejecutado en el municipio de Taminango, especialmente en el corregimiento del Páramo, por valor de 1.450 millones aproximadamente. Es un colegio que viene a servirle a más de 500 estudiantes que están ahí en el territorio. Para nosotros es de gran beneplácito, es fundamental que este tipo de infraestructuras causan el bienestar de las familias campesinas de nuestra región. El ministro quiere hacer el corte de la bandera, aspecto que nosotros vemos con muy buenos ojos porque el Estado Central se manifiesta a través de estas obras para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Miller Urbano manifestó que se aprovechará la visita ministerial para estender ante el Gobierno Nacional peticiones en temas de vías, infraestructura educativa y, en particular, necesidades en el tema de vivienda.